La escritora Nieves Vargas narra la vida de Terry, una joven seductoramente hermosa entregada a la vida bohemia para calmar ahí su conmovedora tragedia. La rebelde joven envuelta en un oscuro destino tiene un camino difícil, pero la luz de la esperanza resplandece en aquella oscuridad. Ya la venta en editorialcirculorrojo.com